Bienvenidos, hablaremos acerca del doceavo episodio de la parte 2 de la temporada final de Attack on Titan, lo que promete ser un cierre de temporada porque estamos a 10 capítulos del manga de finalizar la obra. En este video hablaremos única y exclusivamente con spoilers, por lo que te recomiendo discreción y cuidado si aún no lees el final de la obra. Al final del quinto episodio de la temporada final, se tomó una decisión creativa, omitir casi todo el capítulo 123 que se adaptó en los últimos minutos del quinceavo episodio. Acá, Mikasa y Yeren se conectarán en un pensamiento. ¿Todo está predeterminado desde el principio? Esa pregunta los unirá en el manga 123, que es lo que piensa Mikasa al ver el inicio del retumbar de la tierra, recordando cuando Yeren le salvó de los secuestradores, y cuando Yeren se pregunta cuándo realmente comenzó todo. ¿Debajo del árbol con Mikasa? ¿Cuando Ymir Fritz liberó a los cerdos y fue enviada al bosque, donde adquiriría el poder del titán fundador? ¿Qué fue lo que realmente inició todo, toda la cadena de eventos que ha llevado a lo que hemos visto? ¿El nacimiento de Yeren? Él ve a su padre de joven, y la pregunta sigue ahí. Incluso si todo está predeterminado desde el principio, lo que quiero aún está hacia adelante. Ese era el pensamiento de Yeren. Acá comenzarán a distanciarse un poco en la manera de pensar. Lo que estás viendo es la viñeta del manga 130, que es muy similar a lo que ocurre después de que le vuelan la cabeza por parte de Gaby. Y Sayama ha dibujado de la misma manera con estos cuadrados como memorias, como se pudo ver en el manga 120. En el episodio 78, que es el quinto de la temporada final, se adaptó con el ojo de una manera muy onírica todas esas memorias brincando de un lugar a otro. Por lo que en este episodio podríamos tener un momento similar. El manga 130 presenta la respuesta de Yeren, lo que quiero aún está hacia adelante. El manga 123 nos presenta el pensamiento de Mikasa. Si hubiese escogido otra respuesta ese día, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Esto es importante, porque comenzaremos a conocer la verdad detrás de los dolores de cabeza y los verdaderos sentimientos de Mikasa por Yeren. Armin, ella recuerda el día en el que estuvieron por primera vez en Marley, cruzando el océano. Armin describía que comenzaron a darse cuenta que Yeren había estado cambiando. Algo que había sido evidente desde la llegada al océano, en el cual todos enseñaban un entusiasmo enorme, pero Yeren ya lo había visto con anterioridad en las memorias de su padre, y también en las de Yeren Kroger. Algo que me parece inteligente por parte de Mapa, es juntar el capítulo en el que cruzan el océano para llegar a Marley, con el asombro que esto les genera similar a la primera vez en el mar, con lo dramático que será cuando los colosales finalmente crucen ese océano tan azul. Será un contraste bastante fuerte, similar al entusiasmo que les generaba ver el océano, será ese primer contacto con la civilización de Marley, aquella que era descrita como la enemiga. Por fin, entenderemos un poco más lo que Yeren estaba viendo en ese entonces. Al principio del video planteamos el pensamiento que unía a Mikasa y Yeren. ¿Todo está predeterminado desde el principio? Para estos momentos, Yeren ya había visto el futuro a través de una memoria al besar la mano de historia. Esto había cambiado completamente la actitud de Yeren. Tenemos momentos similares a Jan conociendo que el helado está frío y que el agua es salada, así como a Levi le asustan los payasos y también las algas y todo lo que se encuentra debajo del océano. Son actitudes similares. Yeren parece estar viendo lo mismo en ambas ocasiones. Sin embargo, el pensamiento. Yeren se plantea destruir todo lo que se encuentra del otro lado del mar. Y al estar ahí, se siente culpable. El manga 131 precisamente va de sus pensamientos destructivos al pasar cerca de sus víctimas. Algo que se verá ejemplificado con un niño, el del gorro rojo. El cual cruza precisamente en el momento en el que mi casa le ofrece helado. Yeren, para ese entonces, ya había visto la muerte del niño, siendo aplastado por todos los colosales. Incluso, había visto que el puerto de Marley iba a ser destruido. El retumbar de la tierra era una realidad en la cabeza de Yeren. Ya lo había visto. Se había planteado él ponerse en el mismo lugar que Reiner y Bertolt. Al cruzar junto con todos los colosales, llevándolo a destrucción. Se ha planteado incluso qué pensaría su madre acerca de lo que va a hacer. Nuevamente, Eeren piensa que lo que quiere aún se encuentra mucho más adelante. Que sus amigos, mi casa y toda la gente que aprecia vivan largas vidas. Aquello es lo que motiva a Eeren a acabar finalmente con los enemigos así como se lo planteó con anterioridad. Si destruimos a todos los que se encuentran del otro lado, finalmente seremos libres. Al principio del video te mencioné que Eeren se preguntaba dónde comenzó todo. Mi casa tiene la respuesta. Ese día. Ese día en el que se separó del resto. Ese día en el que se infiltró el Marley. Ese día comenzó el retumbar de la tierra. Si su respuesta hubiese sido diferente, quizás este escenario, esa visión que Eeren tuvo, no hubiese sido realidad. Es decir, que lo que vio al besar la mano de historia no se hubiese cumplido. Posterior a que Eeren se infiltró, les llegó una carta. Una mentira. Eeren les explicaba que ahora confiaría únicamente en Zeke y en los voluntarios. Esto claramente no era así. Pudimos ver la verdad cuando se juntó con Yelena durante la inauguración del ferrocarril. Eeren fingió estar de acuerdo con Zeke y seguir todos sus planes, con la finalidad de colaborar con ellos. Ya que él sabía que el poder de Titan fundador recaería en él. Se lo reveló a Flush, que únicamente fingiría y él debía hacer lo mismo. Alinearse con los yageristas, ya que no tenían que seguir realmente a Zeke. Mi casa sabía que en ese momento comenzó todo porque la carta de Eeren cerraba con un La próxima vez que nos veamos será demasiado tarde. Lo que mi casa vio al reencontrarse con Eeren fue un asesino. Niños, civiles, gente inocente en Marley. Mi casa sabía que en ese momento verdaderamente las cosas ya no tendrían vuelta atrás. Pero, no podía quitarse de la cabeza una cosa. Ese escenario no podría ser realmente su destino. No con el Eeren que ella conocía. No con el Eeren al que ella vio por última vez ese día. Ese que le hizo una pregunta. Mi casa, poco antes había encontrado a Eeren llorando. El motivo de las lágrimas de Eeren es que había visto el destino de Ramsey y todo su pueblo. Refugiados de un país extranjero conquistado por Marley. Se había disculpado con él. El mundo no era como lo imaginamos en el libro de Armin. Las lágrimas de Eeren comenzaban a brotar. Veía al niño siendo aplastado por los colosales junto a su hermano. La destrucción. Eeren se sentía decepcionado de lo que había encontrado al otro lado del muro. No había encontrado libertad. Similar a su tía Faye siendo comida por perros. Esos niños eran aplastados y morían entre los pies de los colosales. Viéndose a sí mismo el día que su madre fue devorada en ese niño junto con su abuelo. Aquel simpático niño era demasiado similar a Armin y su abuelo. Aquel que le había dado el libro que hablaba del mundo exterior. Ese en el que se imaginaban conocer esas maravillas. La libertad como él describía. Eeren ya había visto el futuro como le revela Mikasa. Cuando le dice que aún nada ha pasado. Al cuestionar el motivo de sus lágrimas. Eeren le explica a Mikasa que así como ellos, de repente, de un día para el otro. Su realidad cambió. Su mundo se detuvo. Así como cuando su madre murió. Así se encontraban ellos, sin libertad. Eeren se acercaba a Mikasa para preguntarle una cosa. Aquella pregunta marcaría el destino de la humanidad. Mikasa, ¿por qué siempre eres así? Es porque te salvé cuando éramos niños. ¿Qué soy para ti? Se cuestionaba. Aquella pregunta se la haría más adelante a Zeke. ¿Dolores de cabeza? Respondía. No existe ningún registro de que los Hackerman tengan una unión especial hacia alguien. Quizás esa chica se preocupa por ti y te cuida porque realmente te quiere. Le respondía. Mikasa lo tenía claro. Si ese día cambiaba su respuesta, el retumbar de la tierra no hubiese ocurrido. Y así fue. Él y Eeren hubiesen escapado por cuatro años. Apartados de todo, el retumbar de la tierra no hubiese ocurrido. Sin embargo, aquel destino significaba condenar a Armin y el resto. Historia se ofrecía a tener un bebé. Para evitar heredar al titán bestia. Para que el retumbar de la tierra sea una realidad. Tú eres. Mikasa se acercaba a responderle. Tú eres. Mi familia. Les interrumpían. Eeren explica que al momento de utilizar la coordenada por primera vez contra Daina Fritz, el espíritu de Ymir se liberó. Ese espíritu que se manifestó en mi casa al agradecerle a Eeren por la bufanda. Lo que no se espera el domingo es un capítulo repleto de flashback. Memorias que saltan de un lugar a otro. Eeren. Sik. Historia. Su hijo. Cómo se infiltró en Marley. Y también, grandes viñetas de dobles páginas. Los colosales cruzando finalmente el océano. Las flotas del mundo que tanto miedo tenía Sik siendo destruidas como juguetes, como legos siendo desarmados. Eeren finalmente ha hecho cruzar al demonio de la tierra. Izayama describe que al momento de retratar a este Eeren, se basó en el terror que hubiese generado a Eeren ver al titán colosal asomándose por el mundo. Y así, es como aparentemente Mappa nos regalaría la adaptación del manga 123 y del manga 130 El Amanecer de la Humanidad, ya que ya han adelantado unas cuantas hojas y lo que queda son varias dobles páginas. Esto, en tiempo real de anime, pasa muy rápido. Esas dobles hojas se van muy rápido. Lo que daría bastante lógica a que se adapte el manga 123 con lo dramático que es. Siendo un homenaje a los cierres de la segunda temporada y la tercera temporada parte 2 por Weed Studio, conectando cuando Eren activa la coordenada la llegada al océano.